Sí, estamos ya en los últimos detalles de la conformación de la carpeta asfáltica del aeropuerto de Guayaramerín. Tenemos todo programado para que se haga la entrega oficial en honor a nuestro querido pueblo veniano. Esta pista tiene 1.800 metros de longitud. Vamos a conformarla en los 22.5 metros de ancho que tiene. Y además estamos haciendo una plataforma de más de 400 metros cuadrados de extensión. Los accesos que dan a la plataforma, que van a dar el ingreso a la pista por parte de las naves. Es decir, tenemos ya prácticamente todo el trabajo completo. Estamos listos para entregar tal cual es la característica de la EBC en los plazos correspondientes. Un aeropuerto es uno de los principales factores de desarrollo a los cuales nuestro gobierno nacional, a la cabeza del hermano Lucho y el Gilata David, han apostado. Y nosotros como empresa estratégica nacional estamos para solventar las decisiones que tiene nuestro gobierno nacional. El desarrollo turístico, el desarrollo comercial, el incremento de los pasajeros y la aeronavegación va a ser beneficiada con esta nueva obra que se está realizando gracias al gobierno de Lucho y David. La empresa boliviana de construcciones, fiel a su política de generación de empleo directo y de empleo indirecto, viene promoviendo las actividades constructivas de una importante obra que ha sido anhelada por el pueblo de Guayaramerín.